Un saludo muy especial a todos mis seguidores que día a día me siguen por este canal. En esta ocasión hablaremos acerca de los beneficios de la planta de Ashtaba. ¿Ustedes sabían que la planta de Ashtaba es muy conocida en otros lugares como Angélica Kiskei? Pues esta planta es de origen japonés y sus hojas, raíces y tallo se utilizan en comidas orientales. Ahora veremos los beneficios. 1. La menstruación y problemas hormonales. La planta de Ashtaba está relacionada con la menopausia y la menstruación, pues muchos comerciantes creen que los compuestos activos de hierbas fortalece los órganos reproductivos y ayudan con la endometriosis. 2. Varidad de beneficios. Uno de los mayores beneficios es el factor de crecimiento nervioso, pues esta pequeña proteína juega un papel muy importante en la forma en la que nuestro cerebro interactúa con las neuronas en todo el cuerpo. Cuando el factor de crecimiento es bajo, puede ocasionar bastantes problemas en el cuerpo humano, como es el Alzheimer, Parkinson, demencia y otras enfermedades más. Ya que la Ashtaba es alta en cuanto al factor de crecimiento, esta puede contribuir a fortalecer el crecimiento de neuronas. También mejora la memoria y contribuye con la función cognitiva del cuerpo. 3. Beneficios en la sangre. La Ashtaba posee bastantes beneficios y una de ellas es conocida por el reducir el nivel de azúcar en la sangre, aumentando la energía del cuerpo y mejorando el estado de ánimo en las personas. Además, está repleta de calcio, betacaroteno, ácido fólico y hierro. 4. El tratamiento para el cáncer y el envejecimiento. Las propiedades antioxidantes de esta planta hacen que sea útil para la lucha contra las moléculas que promueven el envejecimiento, destruyendo así los tejidos malos y promoviendo la vitalidad en el cuerpo. 5. Seguridad y usos para la Ashtaba. Los herbolarios chinos extraen las sustancias de la Ashtaba hirviéndolo y tomándolo a la vez como un medicamento oral. También está disponible como tabletas, cápsulas, té y también es un ingrediente principal en los productos cosméticos. 6. Cómo prepararla. Existen bastantes maneras de prepararla. Una de ellas es en las comidas, como ensaladas. También puedes secar la planta al sol, después machacar sus hojas y tallos y utilizarla, este polvo, como cápsulas, tomándolas en las mañanas con tus vitaminas. Aunque parezca extraño, también puedes hervir o freír la Ashtaba. Aunque si buscas bajar de peso y mejorar tu salud, debes evitar freír esta planta en cualquier alimento. 7. Otros beneficios de la Ashtaba. Esta planta te puede ayudar a bajar de peso, ya que sus hojas, raíces y tallos ayudan a adelgazar y reducir los niveles de obesidad. De hecho, un estudio afirmó que un grupo de participantes que tomaron el suplemento de Ashtaba durante la cena, durante 8 semanas, perdieron gran cantidad de peso en la cintura y caderas. 8. Adicionalmente, la Ashtaba puede disminuir el nivel de glucosa y azúcar en la sangre. Fortalece el sistema inmune. Mejora tu ánimo y evita la ansiedad. Mejora la concentración y el nivel de atención. Trata la anemia y la hipertensión. Incluso puede tratar hasta el cáncer. Según un estudio realizado, la Ashtaba ayudó a retardar el crecimiento de cáncer en la piel y pulmón en ratones. Aunque aún no está probado en humanos, pero esperamos que en un futuro sea prometedor. Gracias al rico contenido de la clorofila y antioxidantes que posee esta planta, pues es reconocida como la hierba favorable para combatir la enfermedad y promover la salud en general. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información te ha sido de ayuda, te quiero pedir que por favor le des un me gusta y distribuílo en sus redes. También suscríbete a mi canal, lo cual es gratis, pero significa mucho para mí. Y esto me motiva a seguir trabajando para hacer más videos para que te informes. ¡Suscríbete al canal!